Glorioso San José San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Ante tus plantas, oh San José, humilde ruegos damos con fe, conserva siempre en nuestras almas, tu amor sublime, tu dulce calma. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Patriarca obrero justo y leal, y de la Virgen esposo fiel, Oye, venido, nuestras plegarias, dale consuelo a nuestras almas. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Gracias.